En el año 2022, un total de 129.000 personas trabajaron con dedicación exclusiva en obras y proyectos que se desarrollan en el Grupo Ecopetrol en el país a través de contratistas. La cifra representa un incremento del 20% con respecto al balance 2021. Este resultado, que contribuye a la prosperidad económica de las regiones del país, se debe al incremento de las operaciones y planes en inversión por parte de Ecopetrol, principalmente en actividades de construcción, mantenimiento y servicio administrativo. Estamos muy orgullosos de anunciar que en el 2022 el Grupo Ecopetrol generó alrededor de 130.000 vinculaciones laborales a través de sus contratistas, lo que se traduce en prosperidad económica para las regiones, en oportunidades y bienestar para las familias colombianas. El balance de contratación de mano de obra representa un incremento del 20% en relación con los resultados obtenidos en 2021 y principalmente por el aumento de actividades en mantenimiento, construcción y servicios administrativos. La región central incluye operaciones en el departamento de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Bolívar y César. Este registro es el mayor número de ocupaciones con un total de 41.000 que corresponden al 32% en total. Los resultados a destacar son los que se encuentran en vinculación laboral de grupos poblacionales de difícil inserción laboral, donde los beneficiarios principales son los jóvenes y las mujeres con más de 28.400 vinculaciones. Al Grupo Ecopetrol nos queda el compromiso de continuar implementando prácticas de empleo inclusivo y de protección de mano de obra local en todos nuestros proyectos y operaciones. En el 2022 se vincularon 28.000 personas de difícil inserción laboral, lo que significa un incremento del 28% en comparación con el año anterior. De los empleados generados, 22.000 corresponde a mujeres y 2.000 a primeros empleos, 164.000 a personas con discapacidad, 1.000 a grupos étnicos y 695 víctimas del conflicto armado. 1.000 y 795 víctimas del 20.000 a veces del 20.000 a veces del 24.000 a veces del 20.000